En este vídeo voy a hablarte de uno de mis temas favoritos en consulta, uno de los temas que más me gusta tratar porque hay diferentes temas que tienen un éxito muy fácilmente pronosticable en consulta de psicología no sólo en mi despacho sino en el de otros psicólogos y uno de esos temas que tienen un éxito más fácilmente pronosticable es cuando la gente viene con miedos me refiero no a miedos lógicos sino a otro tipo de miedos que puedan ser más irracionales tirando por ejemplo a fobias, por ejemplo no se debe tratar un miedo a serpientes venenosas o no se debe tratar un miedo a leones por ejemplo o a nadar con tiburones pues claro que es lógico que tengas ese tipo de miedo pero hay muchísimas, muchísimas otras personas te estoy hablando de probablemente cerca del 100% de las personas tienen algún tipo de miedo que no es muy lógico o muy habitual, probablemente tú que estás viendo este vídeo digas caramba pues mira es cierto porque yo le tengo cierto miedo o a lo mejor le llamas respeto a algo en concreto el mío particularmente es a la electricidad o los enchufes yo creo que cuando era pequeño me parece que me dio un calambre aquí en la mano con las luces de navidad de un portal de Belén, si no recuerdo mal pues unas bombillitas de las que se encienden y se apagan de los árboles de navidad y no sé si desde entonces le tengo cierto respeto no es fobia, puedo tener una vida totalmente normal, enchufo y desenchufo cosas pero bueno, me queda ahí una cierta sensación como de escalofrío cada vez que tengo que relacionarme de alguna manera con la electricidad bueno, quizás tu miedo pues sea un miedo a las cucarachas, a las arañas, a las alturas, a los ascensores a viajar en transporte público, a alejarte de un determinado lugar hay muchos tipos de miedos, quizás los más frecuentes sean los miedos a los animales ya sean insectos o animales más grandes como perros, gatos o pájaros los miedos a los fenómenos atmosféricos, por ejemplo miedo a las tormentas miedo a la lluvia, al granizo hay miedos también bastante habituales como los miedos a la opinión que tengan los demás de uno mismo como pueda ser la fobia social, como se denomina que es un miedo a la evaluación que los demás puedan estar haciendo de ti bueno, hay un abanico bastante amplio de miedos, unos más raros que otros o más frecuentes o menos frecuentes que otros en este vídeo te voy a hablar pues de cómo trabajarlo, cómo se trabaja en consulta o de una pequeñita parte que es el enfoque emocional que debemos hacer los psicólogos en el despacho a la hora de trabajar con nuestros pacientes huyendo de eso que si trabajas en el ámbito sanitario ya conoces que es el enfoque cognitivo-conductual que se explica en la mayor parte de las facultades de España bien, el enfoque cognitivo-conductual consiste en hacerle preguntas al paciente para que a través de sus respuestas se dé cuenta de lo irracional o ilógico que tiene su comportamiento y se entiende que gracias a ese descubrimiento pues los pacientes cambian la forma de pensar con respecto a eso y es cierto que en algunas terapias funciona muy bien pues no sé, con la depresión por ejemplo pues te puede dar buenos resultados quizás con algunos tipos de trastorno obsesivo-compulsivo quizás con esos tipos también te pueda dar buen resultado con las fobias no dan mal resultado pero hace falta algo a mayores hace falta ese enfoque emocional porque las fobias al fin y al cabo no es un comportamiento que se rija por circuitos neuronales lógicos una persona que tiene fobia a, por ejemplo, a las cucarachas que hay muchísimas personas que tienen fobia a las cucarachas ya saben que una cucaracha no les puede hacer daño ya saben que una cucaracha es un bicho pequeñito que definen como repugnante y eso no va a hacer que dejen de tenerle miedo es decir, esa intervención cognitiva a nivel de terapia racional no suele ser muy muy exitosa si bien la puedes utilizar y puede ser un buen elemento en consulta hace falta ese enfoque emocional ¿qué es el enfoque emocional? pues es un enfoque en donde le damos más peso a la emoción concreta que siente el paciente en consulta perdón, que te transmite en consulta de lo que siente en contacto con el estímulo fóbico y tratar de generar en él una huella emocional o impresión emocional para que pueda aplicar cuando esté de nuevo en contacto de ese estímulo fóbico ahora lo vamos a explicar con calma porque a lo mejor es un poco confuso lo que te acabo de plantear pero vas a ver que lo vas a entender muy bien mira, cuando te enfrentas a una situación a la que tienes miedo por ejemplo, una persona que tenga fobia social y tiene que hacer una exposición de una tarea en clase, por ejemplo o delante de compañeros de trabajo va a experimentar un nivel de ansiedad muy muy alto a veces incluso bloqueante o paralizante el miedo que tiene es se van a reír de mí voy a empezar a tartamudear voy a quedarme en blanco otra persona que tuve en consulta hace tiempo por ejemplo con fobia social me decía que no comía nunca sola en terrazas de restaurantes porque estaba expuesta directamente a que la observasen y pensarían que este chico en concreto que no tenía amigos y por eso comía solo es decir, estaba expuesto a una evaluación de los demás y lo que se imaginaba es una evaluación negativa de la gente de su entorno realmente no tenía pruebas de que eso fuera así de hecho, él decía que cuando veía a otras personas comer solas no pensaba que no tuviesen amigos por lo tanto la intervención cognitiva racional no es muy útil porque el paciente ya se da cuenta a poco que le digas de que sus pensamientos son irracionales entonces ¿cómo se hace un enfoque más emocional? bueno, primero preguntándole directamente cuáles son las emociones que nota en esa situación concreta por ejemplo cuando tiene que hacer una exposición en clase o si es un trabajador cuando tiene que hacer una exposición de un trabajo delante de compañeros de trabajo las emociones que te van a decir pues puede ser de vergüenza de bloqueo de vulnerabilidad ¿vale? entonces lo que debes hacer es quedarte con eso y pedirle que te diga cómo es una emoción por ejemplo de vulnerabilidad y te va a describir esa emoción te va a decir bueno, pues cuando yo me siento vulnerable siento pues una emoción interna como de vacío como de estar observado como de que me van a atacar ¿vale? como que puede venir algo de fuera y atacarme entonces lo que hacemos en consulta es pedirle al paciente que recuerde y reviva una emoción concreta de una situación en donde la emoción sea contraria a esa ¿no? por ejemplo si te ha dicho vulnerabilidad pues una emoción que sea contraria a ser vulnerable ahí los pacientes te pueden decir pues yo me encuentro seguro de mí mismo cuando voy al coro en el que canto a pesar de que pues me escuchan y tal porque es algo que me genera mucha confianza ¿no? me noto seguro no me noto vulnerable me noto firme me noto con capacidad me noto pues seguro de mí mismo o te puedo decir pues pues recuerdo por ejemplo cuando me pidieron que me disfrazara en carnavales y fuimos con fui con mis hijos casa por casa en el pueblo pues pidiendo caramelos que es lo que se suele hacer en mi pueblo y bueno yo me puse un disfraz bastante llamativo y no me dio vergüenza la opinión de los demás porque estaba con mis hijos y el estar con mis hijos me da seguridad me da confianza ¿no? es como si me volviese otra persona no me da importancia no le doy importancia a lo que piensen ellos de mí no me siento avergonzado por lo que piensen ellos de mí a pesar incluso de ponerme un disfraz y pintarme la cara y tampoco curiosamente le doy importancia a lo que piensen otros de mí cuando estoy con mis hijos porque me hace sentir seguro todo lo contrario a vulnerable ahí tenemos entonces un par de situaciones en donde la persona en el coro o con sus hijos revive y experimenta una emoción contraria a la vulnerabilidad y le voy a pedir al paciente que se centre en esa emoción en qué siente por dentro qué siente en la piel qué siente en el pecho cómo es su forma de respirar cuando tiene esa emoción cómo es su forma de pensar su agilidad mental cómo están los músculos de su cara cómo están los músculos de su frente es decir le voy a dar una serie de ideas para que me reviva y me represente esa emoción en concreto y le pido que se quede con todas esas sensaciones con todas esas sensaciones vinculadas con la emoción contraria y en la fase de exposición al estímulo fóbico que utilizamos en la consulta de psicología sabéis si trabajáis de psicólogos o psicólogas que no hay que pedirle a los pacientes que se expongan a cosas que van más allá de sus posibilidades que les harían entrar en pánico pero hay una fase en la que sí que se identifican pequeños retos como es la terapia de exposición y esos pequeños retos sí que son asumibles por los pacientes y sabemos que les van a ayudar a mejorar el ir exponiéndose a esos pequeños retos pues bien para llevar mejor esta fase de pequeños retos de exposición progresiva lo que puedes hacer en lugar de centrarte tanto en una discusión cognitiva que no deja de ser hablar de cosas lógicas y racionales como esto se guía por algo que no es ni lógico ni racional porque los miedos o las fobias no son lógicas y racionales lo que le puedes pedir es que en esa exposición en ese momento en concreto de exposición recupere y reviva esa emoción contraria a la vulnerabilidad que recupere y reviva esa emoción que tiene cuando está cantando en el coro o cuando está disfrazado con sus hijos y la reexperimente esta reexperimentación le va a ayudar en definitiva a llevar mejor y exponerse mejor a esa fase concreta que tú le estás indicando a tu paciente para que se exponga en definitiva la terapia vinculada con la exposición controlada con las pautas que conocemos en psicología concretas que tiene que ser esa exposición controlada es algo necesario y obligatorio pero como ayuda para llevar mejor ese proceso quédate con esta idea porque seguro que te puede venir bien sobre todo porque la motivación de los pacientes cuando cuentan con herramientas o con armas para enfrentarse a las fases que tú le vas planteando si notan que tienen esas herramientas va a ser más alta la motivación y esas herramientas las puedes explicar tú en consulta o si tú eres un paciente o una persona que tiene miedos o fobias pues tu psicólogo particular te puede explicar herramientas para que te encuentres mucho más seguro de ti mismo o segura cuando estés exponiéndote a esa fase que te explicará vinculada con tus miedos en definitiva si tienes miedos que te están dificultando tu vida que están dificultando que tengas un disfrute de la vida normal y placentero pues no dejes sumar más años a tu vida ponte ahora en manos de un psicólogo o de un profesional de la psicología porque has de saber que los miedos o fobias son de las cosas que tienen un mejor tratamiento mejor pronóstico y por eso seguir pasando años y dejar que continúen en ti no tiene absolutamente ningún sentido lo de las cosas más tristes que yo he visto a lo largo de estos años en consulta son pacientes que tienen más de 60 años que vienen con una fobia o un miedo en concreto y que en un proceso entre 4, 6, 7 meses se les desaparece al 100% esa fobia y te dicen ojo sabes que llevo desde los 14 años con esto llevo toda mi vida arrastrando esto he perdido mogollón de oportunidades he perdido mogollón de contactos sociales he perdido mogollón de cosas que me habrían hecho mucha ilusión por este miedo y ahora me doy cuenta que en unos meses haciendo las pautas que explicáis los psicólogos en consulta pum ese miedo desaparece y pasa a ser pues algo que pertenece al pasado en mi vida claro ahora tengo 70 o 60 70 años y me doy cuenta de que debería haber tomado la decisión mucho antes y bueno con esto te dejo espero que te haya gustado este vídeo si es así pues te invito a compartirlo y si le das a la fotografía que aparecerá un momentito aquí arriba pues te suscribirás al canal y cada vez que saque otro vídeo pues te llegará un aviso espero que lo disfrutes también esos nuevos vídeos muchas gracias por verme hasta luego